Un promedio de 7 clubes y ligas futbolísticas, así como alrededor de 2.500 personas que hacen uso de las instalaciones cada semana, se beneficiarán con la reciente reapertura de la cancha de fútbol 7 La Joya y del parque público en la colonia Arcos del Sol de la Delegación Municipal de Cabo San Lucas. La recuperación de este espacio deportivo representa dignificar y atender a la población que acude a las áreas públicas a entrenar, ejercitarse o simplemente recrearse, por lo que la responsabilidad ahora queda en las familias, lo difícil será mantenerlo en buenas condiciones y para ello deben ponerse de acuerdo tanto la sociedad como los entrenadores que se organizen para cuidar, porque este espacio es para ellos. Por lo anterior, el director del Instituto del Deporte en el municipio de Los Cabos, Ricardo Manríquez Castillo, dio a conocer en la inauguración de este espacio que los trabajos de rehabilitación consistieron en la colocación del pasto sintético, instalación de una reja perimetral, habilitación de gradas con sombra, módulos sanitarios y seguridad del acceso principal, lo que representa un monto aproximado de 28 millones de pesos que se ejercieron a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS. Para que la cuiden ustedes, para que le ayuden al gobierno también a mantenerlos como un espacio digno y que no suceda lo que nos había pasado anteriormente, que la cancha se tenía que estar cosiendo a cada rato, pedir pedacitos por fuera, comprar, etcétera, etcétera. Si no damos un buen mantenimiento y lo cuidamos entre todos y entre todas, este parque se va a mantener como lo ven el día de hoy. ¿Estamos? ¿Se puede hacer el compromiso o no se puede hacer el compromiso? Perfecto, muy bien. Tienen un pasto de calidad, tiene su caucho, tenemos caucho a mano, dejaron profe, la empresa nos dejó el caucho para darle otra repasada. Recordemos que cada vez que llueve, tiene sus espacios para que salga el agua, también se tira y se desperdicia mucho caucho. Tenemos para el siguiente proceso, poderles dejar que tengan el caucho y poderles dar el mantenimiento que... Se dice en el informe que se trata de un parque integral que incluye aparatos para calistenia, gimnasio, juegos incluyentes para la niñez con discapacidad, áreas recreativas, espacios de descanso y un salón de usos múltiples. Durante la reapertura del campo de fútbol, la joya se celebró la tradicional patada oficial por parte de las autoridades que estuvieron presentes en la inauguración y con ello se dio comienzo al juego amistoso entre campeones burocráticos con los equipos de San José del Cabo y de Cabo San Lucas. Gracias por ver el video.